Bienvenidos a un nuevo episodio de el Vortex Watch Donde vamos a hablar, como cada que sale un nuevo evento De los cosméticos, de algunas de las cosas nuevas que podemos esperar En esta actualización de año lunar 2021 para Overwatch Así que venga día Como cada año Overwatch ha sacado su nueva actualización de año lunar Que es precisamente pues acorde a que es año nuevo en China No aquí, allá, allá Porque aparte China es un mercado que le importa mucho a Blizzard Y como cada año bueno pues tenemos nuevos trajes para algunos de los personajes Tenemos algunas modificaciones en algunos modos de juego Y bueno de hecho creo que por fin vamos a tener un nuevo modo de juego Por ahí estuve leyendo Y pues vamos a ver, vamos a ver precisamente que viene de nuevo En esta actualización de este juego Que ya va a cumplir este año Este año cumple 5 años Overwatch de haber salido Muchos ya estamos esperando Overwatch 2 Pero en lo que llega Vamos a ver que onda con este, con esta actualización Ay ahora si, bueno aquí tenemos la primera, la primera pantalla La pantalla de inicio Que nos marca que efectivamente es el año del buey Porque lo vamos a sacar de esa barranca este año Tenemos que sacar a ese buey de la barranca Y bueno pues igual vamos a tener algunos skins De los que pues hay que conseguir en las cajitas O comprarlos y también los skins de los desafíos semanales Ahorita vamos a checar cada uno de eso Y si en efecto miren aquí está El nuevo modo de juego El de cazarrecompensas que yo había escuchado Que era una onda o más bien es una onda como tipo tag O sea el tipo lastrace carnal Para los que somos aquí latinoamericanos Y bueno vamos a darle aquí continuar Caja de botín A ver vamos a ver Antes que cualquier cosa Bueno y aquí ya me dieron mi recompensa Que es un icono de jugador Que esos pues evidentemente pues Casi nunca se usan Casi nunca los utilizo yo Nunca los cambio Y no tuve nada de lo Ah no si Si tuve cosas nuevas Una pose de victoria de soldado 76 Que me está ahí dando una carta Y esta jugada de la partida Pero que ciertamente no es de evento En fin no tuve nada así de lo interesante del evento Pero vamonos ahora si a novedades Vamos a ver como siempre Primero los diseños A ver como cual Cual es el efectivo Cuales son los chidos Cual es el mejorcito que salió En esta actualización Tenemos el médico de terracota Para Batiste Que Está muy No se No me gusta Está muy X O sea solo es Batiste De tierra Evidentemente este es el primero De los desafíos Luego tenemos el Shiake Usted disculpe no Mi pronunciación a lo mejor No es la correcta Shiake de Aquí Del buen McCree Nomás que A ver la arma Ahorita también checo El arma de Batiste El Batiste de tierra Pues No siento que sea Nada Extraordinario Extraordinario Si no Hasta este momento no es extraordinario Vamos con Ahora El Reaper Ah mira el Reaper Reaper Digo el Reaper no es un personaje Que yo juegue Pero siempre me gustan mucho Las cosas que hacen con Reaper Me gustan mucho Aquí estos detalles Precisamente del estampado de dragones Definitivamente De los tres skins De desafío El de Reaper Creo Es el que se llama Las palmas Vamos a ver Si el arma tiene algún detalle En específico La verdad creo que no Pero En general Está Está muy bien Este skin de Reaper Ahora vamos con Este que creo que fue El traje que generó Un poco más de revuelo El que generó Más interés Que es precisamente El de cazadora de tigres De Ashe Hola que Ashe Pero creo que justamente Porque lo que más llamó El interés fue Porque Bob Miren que bonito Está Bob Miren nomás Ahí su carita De tigre Si porque Ashe Ashe está Ashe está bien Bien a secas Pero el Bob El Bob Es el que se llama El que se lleva El que se lleva Todas las palmas A ver Vamos a ver Un poco aquí De el arma El arma está Coquetosa Está bien el arma Vamos a ver La otra pistola Secundaria La dinamita Está bonito a secas Pero Pero El Bob El Bob Mujeres Y niños Por favor Muchachos Miren todos A ver Que bonito está Bob Que le dije Como si fuera así Y bien Vamos a ver aquí Este que es El siguiente traje Que es el de Bastion Fuego del Dragón Bastion Está muy padre Está muy bonito Creo que hasta este momento Es Mi Skin favorito Y es que aparte Yo si soy Yo si soy De esas personas Que juega Bastion Porque Pues no sé Antes era por troll Luego no fue tan por troll Y ahora que Que Bastion ya Ya es más usable Pues la verdad Yo si Yo si juego mucho Bastion Y ciertamente Creo que este skin Es uno que voy a tener Que adquirir De alguna manera Jugando mucho Yo creo Vamos a ver Cómo se ve En modo sentinela Está muy padre La parte trasera Ahora si que este Si parece como Transformer Caray Como Como Transformer Que hay partes Que si se ven A un transformado Me gusta Me gusta Y en modo tanque También en modo tanque Aunque me hubiera gustado Que en modo tanque A lo mejor la cabeza de dragón Hubiera quedado En el cañón Pero Está bien Hasta este momento Es mi skin favorito Fuego de dragón De Bastion Ahora vamos con Echo Echo Tiene este traje Que también podemos ver En alguno de los promocionales previos Que es el K'achi No sé cómo se pronuncia Con doble K K'achi El Kakashi El Kakashi Ojalá fuera el Kakashi De Naruto No Este es el Kakashi O Kakashi O como se pronuncia Que es un traje Como tipo ave Tiene bonitos detalles Estas ondas Esta pintura Que digamos Parece plumas Las plumas Igual Que podemos observar En los pies Y evidentemente Bueno Pues todo Las alas Emplumadas De atrás Está bonito Este skin Para Echo Pero hasta ahorita Me sigo quedando Con fuego de dragón Y con el buff Ahora tenemos Aquí para Oriza Demonio toro Este Este también Está muy bueno Muchos pensaron Que como justamente Era el año del buey Le iban a dar Otro skin A Roadhog Pero este No miren El skin justamente De buey Se lo acabaron dando A Oriza Está bien Está bien Que le den También un poco De amor A Oriza A los tanques Este skin También está Muy bien Está muy detallado Me gusta Me gusta El arma Creo que Hasta este momento Sigue siendo Mi favorito Juego de dragón Y después Demonio toro De Oriza Ahora vamos Con Widowmaker A Widowmaker Que otra vez Le dieron Otro traje Para el año nuevo Este traje Está bonito Ciertamente No No está En mi top 3 Yo creo Pero Me gusta Me gusta Este Este traje De Widowmaker De Widowmaker Siempre suelen estar También muy padres Muy detallados Los Los sniper El rifle de sniper Y este No es la excepción Está muy Muy también Muy bonito Muy bien detallado El sniper Ah Es una víbora Ya le vi Aquí la forma Por eso Es la serpiente Pálida Es una víbora El sniper Es una víbora Hasta ahorita Lo estoy viendo Y pues Ella igual Tiene Las escamas Como si fuera Víbora Muy bonito detalle También la hombrera No la había visto La hombrera de víbora Me gusta Me gusta mucho Ahora que ya Lo pude ver Mejor Ya que le vi Los detalles Ya me gusta más Este traje De Widowmaker Pero Con la pena Me quedo Como mi traje Favorito De esta ocasión El traje De Bastion De ahí Si sin dudas Me voy a quedar Con Este Orisa En segundo lugar Y en tercer lugar Pues Cazadora de tigres Pero más que Por H Por el Bob El Bob Porque Bob No es jugable Maldita sea Estúpido Bob Vamos a ver A Bob solo Miren Miren Que guapo Pero como Bob solo Lo vamos a ver Con suerte Unos cuantos segundos Cada partida Pues Vámonos con Fuego de dragón Y después Con demonio toro Vamos a ver también Las poses de victoria Que pues Igual Como cada año Pues igual Es algún personaje Sosteniendo ahí Una varita No más que por aquí Aquí por fin Podemos ver Al gato Jet O al gato Rocket No me acuerdo Cómo es Pero es el gato El gato Que tiene propulsión A chorro No más que aquí No sale con propulsión A chorro Ah esta Bonita De Moira Porque tiene movimiento Y este que ya Pudimos ver Que me saqué Uy que premies Las líneas de voz Como saben Las escucharán Las escucharán Al final Porque esas Siempre las pongo Al final del video Para que puedan Escucharlas Con toda calma Vamos a ver Aquí algunos De los sprites Está bien Ajo Ahora le a comer Nada totalmente Fantástico Ni fabuloso Con los sprites Vamos a ver La jugada De la partida Hay tres jugadas De la partida Nueva Bueno Tres intros De jugadas Tres ahí Destacados Este ya También ya Podemos verlo En uno de los promocionales Se parece mucho A otra Este Otro destacado Digamos Otra jugada De la partida De D.Va Donde se toma Una selfie Pero pues Está bien Luego tenemos Este que es Danza Del abanico Para Echo O sea que Echo Tiene aquí Otra cosa Que sacar En este evento Y por último Nos vamos con Toro luminoso Para Symmetra Eh Están bien Pero De estos tres Ciertamente Creo que El de D.Va Es como El que está Un poquito más Llamativón Para poder presumir Tu jugada De la partida Vámonos rápidamente Porque esto Si quiero que lo veamos Vamos a ver El modo de juego De Cazarrecompensas O de Tú las traes Para los cuates Porque a mi se me hace Más como Como esto De tú las traes Para los cuates Eh Había escuchado O había leído yo Que en este modo Es una onda Donde Eh El jugador Que mata Ahora sí Que uno de los jugadores Empieza con Siendo el tag Digamos Y El jugador Que lo mate Pues Se convierte En el nuevo Tag Y el tag Eh Pues Mientras más gente O sea Creo que Sus muertes Valen el doble Como verá Yo también Juego muy cheap Juego Con Torbion Y aquí Supondré Que McCree Es el tag Ah Ahí miren Ahí justamente Está Marcado Quien es el tag Que es este McCree Y ya saqué Un logro Porque ya me Convertí En el tag Ahora todos Van a venir A cazarme Y ahora Chromawolf Es el tag Por lo que veo También Convertirte en el tag Automáticamente Te da Un este Un ulti Una carga de ulti Si en efecto Ya vi que Que convertirte En el tag Automáticamente Te da una carga De ulti Y pues Bueno Eso es Lo que Hay En esta Nueva Actualización De Overwatch Como les comentaba Ahorita voy a poner Las líneas de voz Para que las puedan Escuchar Cada una de Las nuevas Con el fabuloso Doblaje Latinoamericano Que es mexicano De Overwatch Pues A darle A darle A sacar cajitas Y como siempre Ya saben Pueden Pues Suscribirse Aquí A El Vortex Para estar al pendiente Cada que sale Algo nuevo De Overwatch En latino Para que escuchen Al menos Las voces Para que vean Igual Algunos de los Skins Y si quieren Ver más Contenido De Overwatch En el Vortex Dejen ahí Un comentario De que quiero ver Más Más de Overwatch Aquí en el Vortex Y si no Pues por supuesto También pueden estar Al pendiente De todos los demás De todos los demás Contenido Que estamos subiendo Aquí en el canal Y también En el sitio web Porque aparte Como podrán Haber visto Ya hay Un nuevo vlog Aquí Precisamente En el canal El vlog De los Shower Rooks Que se integran A este equipo Entonces Está muy padre Y también En estos días Salió el video De Ilse Con un story time De cuando Anduvo No anduvo Con un japonés Y también Se vienen Nuevos vlogs Se vienen Cosas Precisamente Porque es 14 de febrero O bueno Porque va a ser 14 de febrero Entonces Estén muy al pendiente De todo lo que Estamos aquí Publicado en el canal Suscríbanse Denle like Y todas esas cosas Dilan la campana Péguenle a esa campana Yo soy Ager Los dejo con las líneas De voz Nos vemos En el próximo video Bye Cerco como un buey La vida es un rodeo En los días buenos Solo se necesita Persistencia Y un poco de suerte Ojalá pudiera comer Desagradable Fuerte como un buey Fuerte como ocho bueyes Tal vez Trabajas muy duro ¿Cómo pueden tolerar Tanto caos? Usa un compuesto de estroncio Para los fuegos artificiales rojos Para los verdes Prueba con barrio Subtitulado por Jnkoil